a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, como decía Omer, en este cuarto webinar que hemos dedicado a la educación por competencia. Mi nombre es Ignacio Muñoz, como decía Omer, de la Andrés Bello, encabezo junto a Alex Rayón de Deusto, el proyecto formativo conjunto que estamos lanzando a la región. Queremos formar a los estudiantes de todos los niveles bajo el modelo que es el tema de conversación de este webinar. Queremos apoyar a las instituciones de todos los países para que sepan cómo vivir una transición que nosotros consideramos virtuosa y urgente. Hemos reflexionado en los espacios anteriores de conversación acerca de los procesos de cambio que necesitamos impulsar a nivel de colegios y universidades para tener en toda nuestra región una educación con un sello más práctico, más exigente, socialmente más comprometida, que nos permita ser competitivos en el mundo que se viene. Hemos conversado de los distintos elementos de este modelo, de sus luces y sus sombras. En esta jornada queremos hablar de lo que podríamos describir como el talón de Aquiles del modelo, aquel ámbito en que suelen flaquear la mayoría de las instituciones y la mayoría de nosotros los docentes. Me refiero a la instancia de la evaluación que es el tema de este conversatorio. Unos datos de contexto para explicar la aseveración que les estamos compartiendo. El modelo por competencia nos desafía, esa es la verdad, porque lo que nos propone al final es la urgencia de llevar adelante una pequeña revolución en el aula. ¿Qué nos exige? Piensen. Que dejemos de lado el terreno conocido, o sea, las estrategias de enseñanza que nos acompañan desde el medio de Evo, basadas en las clases expositivas, que son las que nosotros hemos visto modeladas por nuestros propios profesores, las que nos resultan más familiares y las que nuestros alumnos sienten como más cómodas. Son el canon en el fondo, estamos desafiando el canon. Y estoy remitiendo a la imagen clásica, un orador parado frente a sus estudiantes que expone contenidos tal como los ha organizado una disciplina, mientras los estudiantes intentan tomar apuntes siempre incompletos, sin darse el tiempo para reflexionar acerca de lo que el profesor les dice, o ellos están vaciando en un papel, digamos. Y al final de todo eso, una instancia de calificación que no es formativa, que deja registro de un proceso de asimilación de información, básicamente, que no va a sobrevivir el tiempo, y que casi nunca va a aportar a los estudiantes elementos que puedan aprovechar en la vida real, más allá de la sala de clase. El modelo por competencia, que es a lo que nosotros las estamos invitando, se planteó como una superación de este esquema. Lo es, por lo menos en el plano conceptual. En el mundo de la práctica educativa, en cambio, la superación ha sido más bien declarativa que real. ¿Y por qué motivo? En parte por lo que vamos a conversar hoy día. Porque el ABC, el enfoque por competencia, nos obliga a los profesores a hacer todo distinto, y es recontra difícil. Piensen todo lo que tenemos que cambiar para que esto funcione. Frente a los posicionamientos didácticos clásicos, centrados en el aula, en la actividad del profesor, hoy en día es necesario avanzar una enseñanza centrada en la actividad autónoma del alumno. Eso implica, creo, hacer tres cosas bien importantes. Tenemos que cambiar el modo como planificamos. En el back office del aula tradicional, lo que nosotros hacíamos era poner en el papel nuestra participación, lo que el docente va a hacer durante el curso. El ABC transforma esto, el enfoque por competencia. La planificación es más importante todavía, pero se hace al revés. Lo que se planifican son las actividades de los alumnos. Todas y cada una de las cosas que ellos hacen, enfatizando la importancia que tienen las horas de trabajo autónomos, que son las más adecuadas para trabajar el desempeño, y son las más descuidadas por nosotros los profesores. Pensar al revés cuesta. El segundo cambio tiene que ver con las metodologías. En lo esencial, esto conlleva la introducción de metodologías activas en el aula. Y eso nos obliga a dominar una paleta amplia de ellas, a saber muy bien para qué sirve cada una, y a seleccionar la combinación adecuada para trabajar con los alumnos que tenemos al frente, antes, durante y después de la clase, considerando la carga del tiempo de trabajo de los estudiantes. Si se fijan, la labor pedagógica se vuelve algo más técnico, y sin duda el triple de complejo. Cambian también las prioridades por sí mismos. El enfoque por competencia nos exige dejar de ser la estrella en el aula y convertirnos en mediadores que conducen el trabajo de otro. Otra mirada también. Y dejo para el final el tema de nuestro conversatorio, que es el dolor de cabeza que tenemos actualmente, relacionado con la instancia de la evaluación. Porque ahí quizás es donde está nuestra mayor carencia. Los docentes no sabemos evaluar con sentido formativo, a nivel general, no con relación al modelo por competencia en particular. Y esa debilidad se acentúa cuando tenemos que trabajar capacidades en lugar de contenido. ¿Por qué? Porque las capacidades, para evaluarlo, lo que tenemos que hacer es ir acompañando el proceso que sigue el estudiante para concluir con un desempeño observable, en un contexto auténtico. Para lograr eso es necesario recrear de algún modo un escenario de aplicación natural o controlado y plantear al estudiante un desafío práctico. Y eso sin duda es mucho más difícil que proponerles resolver un problema matemático o escribir un ensayo. Y esto se complica además por la necesidad de utilizar esta instancia como un continuo, no como una etapa final. La evaluación debe servir para ayudar al estudiante a hacerse consciente del proceso que va siguiendo a medida que se va acercando al desempeño. Tenemos que aplicar aquí criterios de assessment en distintos momentos, rehuyendo la clásica calificación final única, que para nosotros es vista como una especie de proveedad de valor. Hay que trabajar más, pues, sobre todo por lo siguiente, el modelo no funciona si no hay alineamiento constructivo, es decir, si no existe una perfecta sintonía entre la competencia, el indicador, la estrategia de enseñanza y la estrategia de evaluación. Sin coherencia, sin esa coherencia, resumiendo, quedamos en la mitad de la nada. Bueno, veamos cómo salir de este espacio incómodo, de este no lugar, a través de la conversación que íbamos a tener con nuestros dos invitados. Se los presento, los buscamos porque nos interesa mucho lo que ellos han hecho en sus contextos. En primer lugar tenemos a María Isabel Cifuente, María Isabel es psicóloga con estudios de posgrado en la Universidad Andrés Bello. María Isabel es, miren, especialista en gestión de proyectos académicos, diseño curricular, desarrollo de programas de acompañamiento. Actualmente se desempeña como directora de calidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, UPC, que es súper interesante porque es una institución que ha sido reconocida por aplicar el modelo por competencia, de manera cabal, bajo lógica de calidad, con éxito, y en Latinoamérica. Se desempeña además hoy como docente de los programas conjuntos que estamos haciendo entre Universidad de Augusto y la Andrés Bello. Nuestro segundo invitado es Asir Altuna, es un privilegio tenerlo acá. Asir es doctor en estudios ingleses e irlandeses de la Universidad de Augusto, ex presidente de la Asociación Española de Estudios Irlandeses, ex director del máster Erasmus Mundus en Endocultura. Y Asir ha sido además docente invitado en distintas universidades en distintos países y forma parte del equipo de expertos tuning, obvio, en el área de humanidades. Actualmente está involucrado en el proyecto Tuning India y se desempeña como director del Departamento de Lenguas Modernas y Estudios Vascos de la Universidad de Augusto. Vamos a conversar con ellos. Antes de iniciar la conversación les comparto unas orientaciones súper generales. Les vamos a ir planteando preguntas a nuestros invitados. Ellos van a tener tres minutos de tiempo para responderlas, para darle dinamismo a esto. Y luego vamos a plantearles las preguntas que ustedes nos han compartido. Bueno, esa va a ser la dinámica. Bueno, comencemos la conversación. La primera pregunta, y se la vamos a plantear primero a María Isabel. María Isabel, queremos saber de ti, de ustedes, cómo han vivido esto del modelo por competencia en tu institución, la institución de Asir, en su contexto en el fondo. Y cómo están mirando allá, desde ese lugar, el tema de la evaluación. Hola, ¿cómo están? Primero, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Y gracias por la invitación. Creo que, como lo decías, Ignacio, hablar del modelo por competencias y hablar de las competencias es un mundo distinto, es un mundo complejo y es un mundo que nos hace repensar lo que estamos haciendo. Todos, creo que absolutamente muchos de nosotros hemos evaluado, hemos sido educados y formados en un modelo que no es el modelo que hoy día nos encontramos. Y en Latinoamérica y en el Perú, que es donde yo estoy, claramente eso no pasó. Seguimos, y de hecho, recién se está empezando a trabajar en un modelo por competencias, y nosotros como UPC, como universidad, llevamos muchos años, sí, trabajando y mirando este tema de modelo por competencias. ¿Desde cuándo lo hemos empezado a implementar y desde cuándo vemos esta dificultad, fuerzas y valor del proceso? Desde hace más de seis años, que ya lo hemos como reposicionado. Y hay cosas que hemos ido haciendo. Primero es que había que pensar en el mundo, había que pensar no en lo que nosotros queríamos como personas, sino qué es lo que necesitaba el mundo, qué es lo que necesitan los alumnos que estaban en inicial, que tenían tres, cuatro, cinco años, y es hacia dónde, qué son los alumnos que prontamente vamos a tener. Entonces, teníamos que tener esta capacidad de mirar qué es lo que estaba pasando entre los más chiquitos, qué es lo que iba a necesitar el mercado laboral, y cruzar esas dos variables que son bastante complejas. Lo siguiente que hicimos fue escribirlo, fue redactarlo. Y esa creo que ha sido la parte más fácil del proceso, escribirlo y hacer que en papel, como lo decían, las autoridades de la institución lo tomen y lo aplaudan. Eso fue bastante fácil y bastante divertido de hacer. Y la siguiente etapa, que es la más compleja, como lo decías, es implementar, bajar esto. Somos una universidad que tiene más de 70 programas, en pregrado y posgrado. Somos una universidad con 60.000 alumnos y 6.000 profesores. Bajar uno a uno, a cada uno de estos, ahí es donde está nuestro gran reto. ¿Cómo se hace este reto? Creo que lo primero que mencionabas es que hablar de educación es hablar de comunidad. Y necesitamos pensar que la educación es un espacio de cultura y de comunidad. Entonces, ¿cómo se hace? Empezando a tener charlas, trabajando y trabajando en el uno a uno, no desde una norma de lo que debo hacer, sino desde cómo voy involucrando a cada una de las personas, empezando con nuestros profesores, que es donde hemos empezado, cómo empezamos a involucrarlos en lo que hacen, cómo lo hacen y cómo podemos ir, no cambiando, pero cómo podemos ir transformándonos hacia una nueva mirada, recordando que hay muchas vulnerabilidades y recontando que hay muchos egos, que tenemos todos los profesores que son los más difíciles que hemos tenido que encontrar, que hemos tenido que además mostrar y acompañar en un proceso donde no ha sido fácil, y de hecho, al día de hoy todavía no es fácil repensar en este proceso, donde ya no voy a evaluar y donde yo tengo la última palabra, sino donde probablemente los alumnos son los que tienen la última palabra sobre su evaluación, donde la nota es una nota que tiene que ser transparente, y donde lo que vas a hacer o lo que vas a desempeñar en un aula, en un curso, en un diplomado, en un salón, en unas horas de clase, tiene que tener tanta claridad como para que el profesor pueda puntualmente hacerlo, pero también para que el alumno pueda retrucarlo, pueda decir, no entendí, pero también para que pueda junto con el profesor construir. Entonces, creo que eso ha sido lo más bonito, pero también lo más complejo a trabajar, y que es un trabajo que no cabe. Creo que es un trabajo además que no termina, y es un proceso que de hecho me alegra que ustedes lo mencionen, porque es algo que tenemos que seguir hablando, y tenemos que seguir trabajando en el día a día para que esto se vaya dando. Gracias, María Isabel. Acier, ¿cómo ha sido tu aterrizaje en esto, en este torbellino de la competencia? Hola, buenas tardes a todos desde aquí, desde España, desde el País Vasco, y buenas y agradecimiento primero a la Academia Tuning, de la Universidad de Deusto, y tanto al doctor Muñoz como a María Isabel Tifuentes, el estar ahora trabajando en este conversatorio, en el que espero añadir algunos de los matices sobre lo que es el proyecto Tuning, lo que es el aprendizaje por competencias, y lo que es la evaluación. Yo me voy a ceñir también a la pregunta, no voy a repetir algunas de las cosas con las que comparto totalmente lo que dice María Isabel, y entonces quería decir la implementación de todo esto. Yo creo que todos somos, aparte de estos docentes, es decir, estamos ante el alumno, estamos en clase, y mi primer aterrizaje, vamos a decir, en el mundo de las competencias, fue directamente ahí, es decir, llegar a la universidad, y decir, ya estaba montado el modelo de competencias, y de aprendizaje y enseñanza por competencias, y era decir, bueno, aquí tienes las competencias, aquí tienes la materia, aquí tienes los contenidos, tienes que empezar a diseñar una guía de aprendizaje, unos criterios de evaluación, unos criterios de calificación, aterrizar todo esto que parecía, como muy bien decía el doctor Muñoz al principio, esa entelequia de las competencias, que a los gobiernos y a las instituciones les gusta muy bien y lo compran muy bonito, pero luego llega a lo que es el aula, y lo que es el alumno, y lo que es el profesor, y te tienes que enfrentar a ello. Entonces mi aterrizaje fue directamente a la implementación. De ahí he tenido que ir subiendo también por diferentes puestos que he tenido en la universidad, a veces de docente, de diseñador, de lo que son las competencias también, es decir, no solamente de las que vienen dadas por los ministerios o las instituciones, las que hay que rediseñar, y en las que tenemos que aplicar diferentes criterios de evaluación y criterios de calificación, como veremos más tarde. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía María Isabel del proceso y la transformación. No es un proceso que se pare. En la Universidad de Osteo, todo esto empezó hace unos 20 años, después de la declaración de Bolonia en 1999, y vamos a decir que en lo que es el aprendizaje ya de entre nuestros grados y posgrados a través de la competencia, llevamos unos 10 o 11 años. La visión que puedo dar también, y espero que sea válida y pueda enriquecer alguna de las ideas que tengamos aquí, es esa visión de estas transformaciones y estos procesos en diferentes contextos internacionales, no solo en el europeo y en el español, y dentro incluso del español, el que es el vasco, sino ver estos contextos fuera de la Unión Europea en países tan remotos como no solo India, China, Comán, incluso Rusia. Y ahora encantado de estar aquí. Pero bueno, intentaré dar una visión más o menos de lo que es el aterrizaje, el aterrizaje en la evaluación de competencias. Y quería añadir dos matices de los que hablaremos dentro de poco. Una cosa es la evaluación por competencias y otra cosa es la evaluación de competencias. Y creo que esos son los dos términos que estaremos tratando hoy. Gracias. Gracias, Asier. Partamos de nuevo contigo, Asier. Evaluar contenidos disciplinares es fácil, o por lo menos, como les comentaba, un territorio conocido para nosotros. Nos resulta, no. En el contexto controlado y artificial de una aula universitaria. Otra cosa es lograr un desempeño. ¿Cuáles son, según tu visión, las claves para avanzar en esa dirección? ¿Y cuáles son las técnicas de evaluación más eficientes, según tu experiencia? Que incluye todos los contextos que describe y el País Vasco, que en sí mismo es otro contexto. Totalmente de acuerdo. Yo quería empezar con lo que habías apuntado antes, Ignacio, de cómo ha cambiado el paradigma de la educación, tanto escolar y secundaria y primaria como universitaria. Esa idea de decir que el alumno ya es el dueño del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y añado lo de enseñanza, porque al final el alumno, aunque sea su proceso de aprendizaje, está variando la forma con que enseñamos o debemos enseñar a los docentes. Y por eso es muy importante que nos olvidemos de lo que es una clase magistral, nos olvidemos de lo que es solamente dar contenido. ¿Por qué? Porque realmente en el mundo en el que estamos, nosotros también como investigadores y docentes, sabemos que para buscar el contenido únicamente o le damos a una tecla y lo encontramos en internet o vamos a bibliotecas, lo tenemos. Y mucho más accesible que lo que podíamos tener nosotros cuando estudiamos hace 20, 30 años. Entonces es muy importante que cuando estemos diseñando nuestras asignaturas, nuestros grados o posgrados a nivel un poco más arriba, pero nuestras asignaturas tengamos muy constante dentro de nuestro diseño, no solamente lo que se hace en el aula, que no tiene que ser magistral en absoluto, sino también lo que tiene el alumno fuera. Sobre todo porque como muy bien sabemos, el crédito, como el crédito latino que se ha diseñado a través de Tuning, el crédito son las horas que el alumno necesita para adquirir no solamente sus conocimientos sino esas competencias. Entonces mucho de ese crédito tiene mucho más peso lo que está fuera del aula que lo que está dentro del aula. Para ello lo importante es sobre todo el diseño. El diseño no solo del contenido, sino el diseño de cómo se evalúa y qué se evalúa. Y volviendo a la idea que decía antes María Isabel, sobre todo la transparencia. Es muy claro tener unos criterios de evaluación y de calificación muy transparentes y muy bajados, bajados a la realidad. Es decir, la experiencia nos va diciendo y esto va variando cada año. Cada año que yo tengo una asignatura, cambio muchas veces los criterios de calificación atendiendo a muchas de las razones que debas tú antes. No es lo mismo tener una competencia que puede ser trabajo en grupo con un grupo de 15 que de repente te presentas en un aula con 150. A ver cómo realmente voy a evaluar todo eso. Entonces es importante que tengamos muy presente el contexto total, el contexto en el que nos regimos y sobre todo cómo aterrizo esa evaluación de la competencia y los criterios de evaluación al contexto en el que estoy. Gracias, Asiel. María Isabel, su experiencia en la UPC, con el tema de la diversidad en el terreno más práctico, de opciones de evaluación. ¿Y la función es que no? Dale. Totalmente. Ahí me permito dos detalles. Y es no solo desde el espacio universitario, sino también desde una experiencia de colegios y de, llamamos inicial acá, pero desde los tres años. Porque creo que tenemos mucho que aprender transversalmente. Cuando hablamos de educación, intentamos separar. Esto es inicial, esto es primaria, esto es liceo, esto es secundaria, esto es universidad. Y al final es un proceso continuo. Y creo que eso es uno de los primeros valores y una de las primeras cosas que tenemos que repensar. Y es, como decía Asiel, no es un momento en que voy a evaluar y ahí se cierra la vida. Sino, es un proceso y hay personas que les toma más tiempo que a otros y la progresión de la evaluación es una de las primeras cosas que son complejas, pero que es necesario implementar. Es decir, darle el tiempo a cada alumno de poder tomarse el tiempo de entender, procesar, integrar la información y poder replantearla en un modelo de vida y un modelo diario. Y creo que eso, en una experiencia que tuve hace muchos años en una ONG, eso es algo que se puede con niños desde años, niños muy, muy chicos. Tú le puedes decir a un niño muy chico, de tres años, darle un objetivo y que él lo vaya construyendo y él mismo te va a decir cuando siente que ya está logrado. No desde lo que uno piensa, no, sino desde lo que el otro piensa. Entonces, este primer espacio donde el alumno es dueño es algo que primero se forma desde muy chiquititos, que hay que hacerlo. Y después cuando lo recibes en el sistema universitario, claro, van a ser muy autocríticos, pero porque también es algo que hemos formado desde el inicio. No están esperando que el otro les diga cómo está. Creo que es el otro espacio de evaluación. Siempre estamos esperando que el profesor nos evalúe, que seamos nosotros la autoridad que da el control, que tiene el control. Y por eso, gracias a Ciar por retomarlo, pero el tema de la transparencia es tan importante porque cuando hablo de retrucar entre el alumno y el profesor, tiene que ver con esta negociación, porque provee que el alumno tenga alguna información que no ha trasladado y esa retroalimentación, esa evaluación y la retroalimentación, puede ser que la retroalimentación, la evaluación cambie, porque te das cuenta que hay algo que ha transformado. Entonces, creo que son dos cosas importantes. ¿Qué otras cosas creo que son importantes? Decías, yo creo que la situación y el mundo nos ha permitido darnos cuenta hoy en día que podemos usar, y perdón por el término, pero podemos usar lo que tenemos en nuestro día a día para poder evaluar. Y no tenemos que ir muy lejos. No tenemos que pensar en que tenemos que dar mucha información y no es que necesitemos llenar de libros, llenar de textos, llenar de trabajos. Muchas veces, uno, dos trabajos muy profundos pueden lograr y generan en general muchos mayores logros que mucho contenido. Entonces, eso es otro de los grandes retos de poder, no solo a los alumnos, sino a los alumnos, a los padres de familia y a los profesores todos, entender que un fuerte trabajo, un trabajo muy conciso en todo lo que se les va a pedir, puede ser mucho más intenso y mucho más profundo y de mucho más logro que a veces muchos, entre comillas, controles. Y lo siguiente y lo último es que, como todos somos distintos, la oportunidad de poder tener diferentes estilos sobre un mismo logro final, pero diferentes estilos de llegar a la información. Ya sea, nosotros hablamos de competencias generales, pero poder hablar que en algún momento sea un documento escrito, en otro momento sea un documento que tengas que analizar, otro tenga que ser algo más gráfico, en otro momento tengo que hacer algo que verbalices. Permite que uno integre las diferentes inteligencias para los que van más para ese estilo, pero que permita que miremos todas las aristas y que el alumno sea quien sienta que controla y maneja de forma óptima la información. Pero eso implica también que el profesor va a tener que, de nuevo, salir de su zona de confort, ni siquiera está en su zona de aprendizaje, sino en su zona más incómoda de estudio, y a partir de ahí, con sus vulnerabilidades también, ir construyendo hacia un desarrollo mucho más uno a uno. María Isabel, sigamos contigo. Tenemos un problema acá, y tú lo tienes en particular en tu universidad, porque las instituciones educacionales se han masificado y se han democratizado. Eso implica que reciben alumnos variopintos, algunos de los antiguos clásicos alumnos de la elite peruana, pero también todos los segmentos medio-bajo. Tenemos, por lo tanto, en las aulas actuales muchos más alumnos y mucho más diversos. Esa es la pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cómo evaluar competencias con grupos grandes? Los primeros años de la universidad son siempre grupos grandes. En Deus también, ojo. ¿Funciona con audiencias grandes el modelo? ¿Funciona con diversidad? ¿O, como se dice a veces, quizás desde un estereotipo, es un modelo pensado para grupos homogéneos y pequeños? ¿Qué opinas tú? ¿Te ha tocado vivirlo en términos prácticos? Me ha tocado... ...conocer tu experiencia práctica, Isabel. Me ha tocado ciertamente vivirlo en modos muy prácticos. UPC, como les decía, es una universidad que tiene 60.000 alumnos. Tenemos en este momento aulas de... En estas coyunturas, en ese momento tenemos aulas que llegan a 50, con evaluación que tiene que ser para 50 personas. En momentos normales, si lo quisiésemos decir, de alguna forma, o sea, el año pasado, nuestras aulas llevaban a 40. Pero también tenemos dentro del aula y todo un proyecto, tenemos todo un proyecto como UPC de acompañamiento a alumnos con habilidades distintas, como se dice acá en Perú. Entonces, lo hemos vivido en todos los espacios. Pero creo que lo primero es... Primero recordar que yo sé, hablo de 50, y puede que algunas personas que nos estén escuchando, 50 parezca chico, porque sé que hay aulas de 100 y de más de 100. Entonces, el mundo es totalmente diverso. Y creo que es lo primero. No hay... Nunca ha habido... Y aunque los colegios y las universidades hayamos querido mostrar que somos totalmente homogéneos, las personas no somos homogéneas. No estamos marcadas y no estamos cortadas bajo una misma tijera. Entonces, todos siempre hemos sido diferentes, solo que hemos querido que todos seamos iguales. Siempre nos han cortado bajo un mismo modelo, pero no he querido decir que hayamos sido así siempre. Entonces, lo que estamos mirando, lo que estamos cambiando, como bien lo decías, es la mirada. Antes lo mirábamos desde yo como profesor, lo que yo quiero. Hoy estamos siendo un poco más abiertos y miramos lo que el alumno necesita. Y por ende, estamos mirando mayor diversidad. Vemos mayor cantidad de grises, de azules, de rojos, de verdes, de amarillos. Entonces, es un reto. ¿Pero qué es lo que pasa? Creo que, y ahí, desde la experiencia, primero, cuando uno es docente, uno lo apasiona. Lo que está, y uno lo apasiona, el saber que estás transformando y estás ayudando a transformar una educación y un mundo. Entonces, desde esa mirada, primero, desde la pasión, desde tu propósito de vida, tú puedes encontrar que le vas a empezar a encontrar estrategias para poder diferenciar la evaluación y poder tomar tiempos para retroalimentar, que creo que es uno de los primeros espacios. Lo segundo, es que tenemos que ser específicos. No vamos a evaluar, no vamos a decir que queremos que todos logren esto exactamente, pero vas a desarrollar espacios donde tú sabes qué es lo que quieres lograr en este punto. Esto es lo que quieres lograr para este grupo de alumnos. Y después, como parte de un proceso, entendiendo que un proceso de educación es un proceso formativo y donde continuamente puedes estar retroalimentando y evaluando, tú puedes generar, por ejemplo, grupos. Puedes generar grupos de trabajo, primero, con grupos que tienen menor habilidad o mayor adquisición de cierta competencia, o mezclando grupos, dependiendo la estrategia y dependiendo de lo que quieres lograr. E ir potenciando tu espacio de trabajo en grupos más pequeños. Quizás, y hay algo que sí hicimos en algún momento y puede ayudar, y lo hicimos tanto en nivel de pregrado como en posgrado, es juntar grupos de alumnos que tenían un requerimiento, entre comillas, especial, o una necesidad de potenciar algo con un alumno que ya la tenía, pero donde, por ejemplo, su habilidad para poder comunicar era más difícil. Entonces, el sentirse en la obligación de tener que explicarle a otros, lo potenció. logró desarrollar esta habilidad tan necesaria de poder saberse entender y saberse expresar, y el grupo de alumnos que sentía que le faltaba y que no lograba despegar, despegó. Y lo mismo nos ha pasado en posgrado. En posgrado lo hemos hecho igual, pero de forma distinta, con personas que tenían habilidades distintas, y nos ha permitido, además, que como sociedad, entendiendo que una universidad es una comunidad social, de alguna forma, que vayamos entendiendo que todos somos distintos, y que es lo que, si lo vives en la universidad, es parte de lo que también vas a vivir en tu día a día, en tu vida de trabajo laboral. Gracias, María Isabel. Acier. Muy bien, yo también voy a ser breve como María Isabel en este caso y voy a referirme a mi experiencia, ¿no? Yo quisiera tener los grupos que solo tiene María Isabel de 40 y 50, a veces tengo grupos de 40 y 50, pero a veces tengo grupos que suele ser la mayoría de las veces de hasta 80, 85. Entendido, nuestra universidad no tiene el mismo número de estudiantes que la que está María Isabel, tenemos unos 10.000, 11.000 estudiantes en general entre los dos campus y en las asignaturas que puedo tener yo, por ejemplo, en el grado de lenguas modernas, pues hay asignaturas que puede tener 30, 40 alumnos que suelen ser las mínimas, pero sobre todo lo normal puede ser unos 70, 70, 80. A la pregunta de Ignacio, ¿funciona el modelo en grupos tan grandes, tan diversos? Sí funciona y la diversidad dentro de los grupos en los que podemos estar hablando en Deusto y en los que puedo estar tratando yo, no solamente es una diversidad nacional, es decir, internacional de Europa, pero de fuera de Europa, sino también una diversidad en lengua, es decir, la lengua, aunque yo des las asignaturas en lengua inglesa, no significa que la lengua vaya a estar en los mismos niveles, ¿no? Entonces, yo voy a volver a la idea de estamos evaluando por competencias y tenemos que tener bien claro que como docentes al evaluar por competencias no somos los únicos que vamos a evaluar dentro de un grado, dentro de un posgrado, dentro de un programa de aprendizaje, los únicos que vamos a evaluar esa competencia y eso es muy importante saberlo, ¿por qué? Porque al final una competencia según el diseño que vamos a tener en ese programa de tres, cuatro o cinco años o que sea, va a estar dividida en los diferentes indicadores que muy bien sabemos y son esos indicadores a los que cada uno de nosotros dependiendo del diseño que hemos tenido, no solamente del grado o posgrado sino también dentro de nuestra materia de asignatura a lo que tenemos que referir y eso es el mínimo al que tenemos que centrarnos, es decir, yo puedo decir no, yo les voy a evaluar de esto y de esto y de esto, fantástico, si lo puedes hacer y realmente solo dices a los alumnos que lo haces y lo demuestras, ¿entendido? Pero si pensamos que la competencia que desarrollamos, la competencia que evaluamos al final es para nosotros solamente un trocito, ahí está la clave, ¿por qué lo digo? Imaginaros que estamos en una competencia que fuera trabajar en grupo, lógicamente cuando estoy diseñando un grado de tres o cuatro años no puedo pretender que voy a estar haciendo unos indicadores muy reducidos para trabajar en grupo en un grupo de 120, ¿por qué? Porque me puedo volver loco como docente corrigiendo y corrigiendo y evaluando y no sirve para nada, entonces, la experiencia nos va diciendo que dependiendo de qué asignatura, dependiendo de qué competencia en cada una de estas, yo voy a ir cogiendo ese nicho pequeñito y entonces aporto realmente a esa evaluación y es muy importante por eso que consideremos muy bien los indicadores a los que nos referimos, que nos centremos en ellos y nos da tiempo para más, pues muy bien, vamos a decirlo, pero sabiendo que somos una pequeña, un pequeño eslabón de esa cadena que es todo el grado en el que vamos realmente a cumplir con esas competencias, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que sepamos eso y brevemente, refiriéndonos a los diferentes tipos de evaluaciones que podemos tener, tenemos que recordar lo que decía muy bien Marisabel, que no solamente estamos evaluando contenido, casi es lo de menos, entre comillas, y entiéndaseme bien, tiene que estar ahí el contenido y el contenido siempre está ahí, a veces tenemos esa respuesta típica de docentes, es que yo tengo una asignatura que trabaja un grupo y ahora parece que solo porque estén trabajando un grupo me olvido del contenido, graso error, has diseñado muy mal cómo es ese contenido dentro de tu asignatura y cómo lo vas a evaluar, no, tienes que referirte a ese trabajo en grupo dentro de tu contenido, dentro de lo que quieres, entonces, vamos a evaluar no solamente contenido, habilidades, respuestas y juego con todo ello, pero entonces tenemos que jugar muy bien en saber que estamos dentro de un puzzle muy grande que es no solamente nuestra asignatura y nuestra materia, sino también el grado en el que estamos y por ahí va la clave de que funcione el sistema, que no nos veamos yo soy en mi islita y yo hago lo que quiero y el sistema se cae, sobre todo porque luego el alumno más ahora que antes compara y como se suele decir en este refrán, si se encuentra algo mejor, cómprelo, es decir, que el alumno va a estar viendo los diferentes modos con que los docentes aplicamos las competencias, las evaluaciones y todo y es importante que haya una comunicación muy clave ahí, pero funciona el sistema, so far, funciona. Asier, nosotros previamente conversamos acerca de todo este tema y se habrán dado cuenta que nos apasiona bastante, una de las cosas sobre las cuales me pareció interesante que habláramos también, lo mencionó de paso Asier en su respuesta anterior, el tema de la colegialidad, las competencias son entes complejos, no las puede desarrollar ningún docente trabajando solo en el mundo aislado de su sala, la típica imagen que vemos en las películas, el docente genial que vive solito ahí y que no comparte nada. Nos obliga a sumar fuerzas para ir abordándolos como un enjambre así como de abejas que fue la metáfora que compartió Asier. Bueno, pero ¿cómo se trabaja la colegialidad en la instancia de la evaluación? Y sobre todo Asier, aprovechemos, parte tú, tu experiencia que es en India, que es en Rusia, que es en, entiendo que también en África, que has visto, ¿se puede? La colegialidad ya es ruda cuando estamos hablando de estrategia de enseñanza, pero en evaluación, cuéntenos. Totalmente, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Cuesta tiempo? Bueno, puede costar tiempo sobre todo porque tenemos que salirnos de esta caja que tenemos a veces, ¿no? Soy el docente, soy el que sé y a mí no se me cuestiona, raso, error, ¿entendido? No es un proceso de aprendizaje si realmente no tenemos esa autocrítica tampoco dentro, ¿no? En el proceso de colegialidad creo que siempre se ven dos dimensiones, que es la dimensión vertical, es decir, a mí me viene dado por el ministerio, por la universidad, por el departamento, cómo todo tiene que ir viniendo, lo que hay que hacer y luego otro nivel que es el de la horizontalidad, es decir, cómo yo comparto, hablo, diseño y cambio con mis otros colegas a nivel de materia, a nivel de curso académico o a nivel de asignaturas y se comparte con dos y tres. Pero siempre se nos olvida una y siempre añado yo esa, que es la que viene de abajo para arriba, es decir, el alumnado, el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante, aunque sí directamente no nos va a decir, no, yo quiero que me evalúes de esto o que me des sobre aquí, sí nos va a ir diciendo si algo va funcionando, no va funcionando o va a ir diciendo, pero cómo es que me calificas sobre esto si yo realmente no trato esto o no lo desarrollo contigo, ¿no? Entonces es muy importante yo creo que tengamos que la colegialidad cuesta, luego es un proceso que realmente enriquece muchísimo porque estás viendo las actividades, los procesos, las estrategias que van a tener otros colegas y también sobre todo porque este proceso que parece que lo dejamos siempre fuera del alumnado para arriba, es un proceso que no solamente se queda ahí, nosotros como docentes de materias o de asignaturas vamos a tener ese mismo proceso hacia arriba de coordinación para tocar en las puertas del que diseña el grado y decir, cuidado, cambiemos de aquí y lo mismo va haciendo así, ¿no? Os puedo comunicar por ejemplo una pequeña anécdota, cuando estuve trabajando en Lituania, con Tuning Lituania, también estuve allí, estaba en aquel momento el gobierno lituano intentando introducir la idea de CTS y la idea de la competencia, ¿no? Y llevaba ya las tres o cuatro universidades potentes de Lituania, la de la capital de Vilnius sobre todo, desarrollándolo, entonces presentaron un borrador el gobierno que no tenía nada que ver con lo que era ni Tuning, ni competencias, ni lo que se pensaba en Europa, entonces lo que hicieron las cuatro universidades, claro, son las cuatro universidades de Lituania, dijeron, señores, muy bien, pero es que nosotros somos los que hacemos esto, hacemos esto, desarrollamos y les presentamos los resultados, entonces, el que hicieron al día siguiente el gobierno cambió, dijo, vale, no, quitamos estos procedimientos, vamos a hacer el procedimiento que sigue las universidades, entonces, la coordinación incluye mucho en variar también cómo vamos a evaluar y cómo nos van a evaluar, ¿no? Entonces, la colegialidad no se va a quedar únicamente en hablar con mis colegas de curso académico o de año, sino va a ir sobre todo esa coordinación colegial que es horizontal, vertical y también que va para arriba. Gracias, Acier. María Isabel, en tu experiencia. Totalmente de acuerdo con lo que dice Acier, creo que, y vuelvo sobre uno de los conceptos que mencioné al inicio, es que tenemos que salir de nuestra zona de confort y saber que hacer evaluación y esta colegialidad implica mucha vulnerabilidad para un docente. Y creo que es importante que en esta colegialidad, en esta conversación continua entre profesores, recordemos uno, que no somos lobos estepáricos, no estoy yo sola en mi mundo y que yo soy la que sabe y yo soy la que coordino y yo soy la que dirijo y yo soy. No, sino que realmente necesitamos escuchar más que oír, pero escuchar mucho lo que está pasando alrededor nuestro. Eso es uno. Y el escuchar, comparto perfectamente que es escuchar desde todos los ámbitos, es decir, escucharnos y saber medir qué está pasando. Quizás les cuente una experiencia de algo que hemos hecho además en esta realidad, en este reto que hemos tenido y es un tema que tuvimos que hacer en la maestría, en un curso que dicto en la maestría de educación acá en Perú, en UPC. Entonces ya estaba todo, estaba hermoso, éramos dos profesores, estaba todo listo, estaba colegiado, estaba coordinado, estaba planteado, estaban los logros planteados, estaban los proyectos desarrollados, pero realmente cuando nos dimos cuenta cuando estábamos a dos semanas de empezar la clase, nos dimos cuenta que primero estábamos entrando en pandemia, segundo teníamos un grupo de 30 alumnos, tercero nos estábamos dando cuenta de que era un grupo mega intenso, era un grupo muy estudioso y era un grupo muy intenso, muy ansioso. Entonces lo coordinamos y nos dimos cuenta que la verdad lo que teníamos planeado no iba a funcionar, dos semanas antes de empezar las clases. Reto, cambiar, transformarnos y lo primero que hicimos fue realmente la primera semana de clase medir a los alumnos y junto con ellos decirles, ¿saben qué? Teníamos esto armado pero sabemos que no va a funcionar para ustedes. Sentimos que con lo que nos han contado, con lo que sabemos de las otras secciones esto no va a funcionar. No les planteamos cambiar los logros, los logros no los vamos a cambiar, no planteamos que los objetivos educativos o los objetivos de desarrollo cambien, no, pero la forma en llegar a ellos sí las planteamos cambiar. Y los, de hecho, les confieso que uno de los temas más duros y uno de los temas que además nos golpearon es que los alumnos nos miraban así, intentaban dar vuelta a la pantalla y decían, creo que está loca, creo que algo está fallando, creo que está errada, creo que no nos está dando suficientes libros que leer, y hemos tenido que trabajar muchísimo frente a eso para, primero, recordar a los alumnos que material, 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 no es lo que necesitábamos y segundo, monitorear y hacer mucho trabajo, nosotros le llamamos coaching educativo, pero mucho acompañamiento, mucho tutorial, mucha tutoría con los alumnos de escucharlos e ir ayudándolos a guiarse. ¿Qué es lo que hicimos al final? Tenían dos tipos de proyectos, los mismos objetivos, los mismos logros al final, pero podían entrar o por un proyecto de estilo A o un proyecto de estilo B y ellos escogían. Creo que esta flexibilidad que necesitamos los profesores es uno de los grandes retos de la colegialidad, recordar que no estamos solos y que somos un grupo, docentes, directores, coordinadores, autoridades y alumnos y futuros alumnos, todos ellos juntos somos los que tenemos que trabajar y diseñar juntos. María Isabel, otro pequeño desafío que tenemos, el modelo por competencia desafía nuestra identidad profesional porque nos obliga a delegar una parte del poder que hemos tenido siempre en los alumnos y no es fácil delegar poder en Latinoamérica ni en ninguna parte. Necesitamos tener alumnos empoderados, autorregulados y autónomos. Sin alumnos autorregulados, autónomos, el modelo no funciona. ¿Cómo lograr eso a través de la instancia de la evaluación? Según tú. Qué gran reto. Sobre todo en un momento como hoy en día donde esta que tú mencionas esta autorregulación es lo que menos tenemos. En Latinoamérica y puedo hablar un poco de Latinoamérica pero por ejemplo en Perú se sabe que uno de cada diez personas jóvenes tiene una depresión mayor. O sea, ya estamos hablando que en una sociedad como Lima donde vivo en una universidad con 60.000 alumnos uno de cada diez tiene una depresión mayor. invisible que no está tratada que no está identificada. Tenemos una situación de manejo de inteligencia emocional de manejo social muy complejo que tenemos que trabajar. Creo que una de las cosas que nos pasan es que continuamente estamos creyendo que todo va mal todo está mal todo está molesto pero tenemos que empezar a saber qué es lo que está detrás de ese mensaje qué está detrás de esta gran protesta de los alumnos. Justo el día de ayer un par de alumnos me preguntaban si este nuevo modelo funciona o no funciona y yo le decía no te puedo decir si funciona o no funciona estamos en una situación donde tenemos que hacer que funcione y mi perspectiva o mi forma de ser me hace buscar ver el vaso siempre con la posibilidad de mejorar de desarrollarnos entonces uno de los grandes retos creo que como te decía creo que primero es enseñar enseñar es dar el ejemplo y creo que esto es un momento de reto porque me encantaría escuchar muchas preguntas de quienes nos acompañan hoy día porque quienes más aprendemos somos los que nos encontramos en este reto de estar al frente y escuchando y teniendo que explicar y teniendo que aceptar las explicaciones los retos los pensamientos de otros es cuando mejor aprendemos y creo que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer en este espacio necesitamos empoderarlos y cómo se empodera a través del ejemplo salir continuamente y aunque sea tenerlo estamos todos en este sistema ahora virtual pero tener un post-it tener un post-it así pero al lado nuestro que nos diga tú no eres la persona que sabe todo y siempre preguntar al otro cuando te dicen profesora o profesor o Asier o Ignacio como nos mencionen ¿cómo se hace esto? en vez de tener el deseo y es algo que se nos se nos sale del alma y del así de la más profundo de nuestro ser no contestar sino repreguntar ¿tú qué harías? ¿cómo lo plantearías? ¿cómo lo harías tú? y aunque los alumnos al inicio te digan de nuevo siempre me estás preguntando y no me estás contestando creo que es una forma de recordar que empoderamos también permitiendo que el otro nos diga cómo lo quiere hacer y no que ellos tengan que medirse según lo que yo deseo o lo que yo o la expectativa que tienen de lo que yo puedo querer el ejemplo y esa mirada desde el otro donde sepan además con respeto con mucho respeto que vamos a aceptar su posición sea cual sea mientras esté sustentada es un buen inicio para este espacio de liderazgo de autonomía de ser persona y nosotros somos una universidad que busca tener personas que transformen y sean líderes pero eso implica mucho respeto pero también necesita de nosotros mucha humildad para poder desarrollarlo Gracias Acier autovaluación covaluación hablemos de eso también Eso iba a referir mío también sobre todo el empoderar al alumno en la evaluación entonces ¿qué significa realmente esto? Entonces si bajamos lo que cada uno de nosotros podemos tener en nuestras asignaturas nuestros cursos yo creo que una de las técnicas que se pueden tener yo os puedo compartir algunas experiencias que tengo con los alumnos en una clase de 80 o de 70 y tantos alumnos en los que bueno yo o hemos diseñado al principio los criterios de evaluación es decir si voy a tener dos o tres trabajos o dos o tres tareas o lo que fuera y luego tengo unos criterios de calificación sobre eso entonces antes de empezar con cualquiera de estos trabajos o incluso hablarles de los contenidos que voy a tener en esa asignatura yo con los alumnos discuto sobre estos criterios de calificación es decir entonces quiero que ellos comprendan primero a lo que me refiero y porque les voy a dar un uno un dos un tres un cuatro o cinco y hay un debate sobre todo porque aunque ellos todavía no lo saben cuando se acaba ese debate y ya saben que tienen tales tareas suelen tener yo siempre con los alumnos y en mis asignaturas que sobre todo son de literatura o de historia de la literatura siempre tienen que entregarme no solo un trabajo imaginaos que tienen que hacer un trabajo típico un ensayo doce de páginas lo que fuera entonces tienen que hacer una autoevaluación de ese trabajo pero no diciendo lo he hecho muy bien me ha costado mucho era muy difícil no, no quiero que te autoevalúes con los criterios de calificación que todos hemos discutido para esta asignatura al principio que los tienen transparentes y colgados en una plataforma donde entran ellos muy bien y luego lo que hago es con otro tipo de trabajo por ejemplo y eso me lo tienen que entregar o sea yo no recojo ni acepto ningún trabajo de ningún alumno que no viene con su autoevaluación y eso además tiene una parte de la evaluación final la autoevaluación evaluación por pares va a tener un 5% el que dice luego tengo otras técnicas si tienen que presentar otro tipo de trabajo tienen incluso esa autoevaluación por pares es decir bueno imagínate ahora que tú eres el profesor o que muchos de estos alumnos que van a ser en el futuro pues investigadores o profesores van a publicar todos estamos bajo bajo la presión a una hora del publicado o fallece bueno bueno mandamos un artículo a cualquier y alguien nos lo va a revisar revisión por pares entonces ¿cómo van a hacer esta revisión? basándose otra vez en estos criterios de calificación y realmente sorprendente no sé si lo habréis hecho muchas veces porque son mucho más estrictos y duros que lo que podemos ser a veces nosotros los profesores y docentes ¿entendido? pero ellos se ven empoderados como diciendo bueno ya no me va a pillar en un renuncio el profesor es decir ya sé por dónde viene este 2 este 3 este 4 este 5 porque se está basando en algo que yo también sé poner en práctica por supuesto esto puede ir cambiando de año en año y de curso en curso e ir añadiendo como decía muy mal Isabel lo que van diciendo estos alumnos del pasado para alumnos del futuro entonces el empoderar al alumno en como muy bien decía Isabel no en el logro que vas al final no en lo que voy a dar en esta asignatura porque eso ya está diseñado desde arriba y se puede ir cambiando en un futuro por supuesto pero en cómo entender transparentemente vamos a decir esos criterios es empoderar al alumno en decir bueno y sobre todo ganamos una cosa que es con esta evaluación no solamente ganamos en la evaluación sumativa de lo que hacemos sino también es una opción formativa el alumno va a estar realmente viendo por aquí van los tiros por aquí realmente va cómo va mi evaluación y realmente los alumnos lo agradecen lo agradecen y no os podéis imaginar a veces lo duros y estrictos que son con sus otros colegas y compañeros pero se crean unas sinergias de debate además de evaluación que son realmente enriquecedoras entonces cómo empoderamos al alumno realmente en decirle bueno esto es lo que hay vamos a discutir sobre ello pero luego lo aplicas no me vale decir no no y ahora que lo aplica el profesor que yo no me fío no 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 te fías no tienes que realmente si democráticamente quieres que todo sea democrático en el proceso de evaluación y en enseñanza de aprendizaje vamos a poner la práctica también en la evaluación entonces empoderamos al alumno y funciona realmente funciona gracias Asier la pregunta que todos probablemente deben estar haciéndose y la han compartido algunos por webinar hoy día evaluación está súper tensionada por el contexto de pandemia porque ya nos iba mal evaluando en escenarios presenciales análogos bastante mal la pandemia lo que he hecho es un poco transparentar eso los docentes nuestros tienen que evaluar usando Zoom que lo estamos usando ahora sin ver el alumno al frente y está obligado como a cambiar a hacer las cosas distintas pero no sé si nos ha ido bien ¿cómo ha sido para usted en Deusto en los contextos que tú estás apoyando hasta Lituania para la instancia de la evaluación en pandemia? cuéntenos bueno pues sería imposible reducirlo en tres minutos porque ha sido tan variopinta no solo por asignatura por curso por año por programa por nivel de grado de posgrado bastante difícil yo os puedo contar que en el caso de la Universidad de Deusto pues nos confinaron como casi todo el mundo me parece si no recuerdo mal un 13 de marzo que era viernes el lunes estábamos dando clases en remoto ya nos olíamos lo que venía entonces fue un paso total de que nadie sabía cómo se daba en remoto porque dar en remoto no es dar clases online eso es otra cosa la enseñanza online es otra cosa enseñar en remoto es que yo me pongo delante de una pantalla y me fío de que detrás de esta pantalla haya alumnos en ese sentido a veces ponen las cámaras a veces no y sobre todo tengo que responder al alumnado con mi asignatura en la que yo ya me he comprometido es un comprometido un contrato que tengo con el alumno en el que yo le voy a dar el aprendizaje de este tipo de competencias y encima se las voy a valor entonces la respuesta por la parte del profesorado fue también de perplejidad al principio cómo salimos de esta qué hacemos bueno pero había que hacer cambios había que hacer cambios sobre todo en lo que era la evaluación que podíamos tener de ciertos descriptores e indicadores de las competencias os puedo dar por ejemplo uno de los ejemplos para que veáis como fuera yo tenía un grupo como decía de 80 en el segundo semestre cambié de un día a otro en tener unas clases presenciales en que trabajaban por grupos discutíamos literatura entonces era muy movido en clase casi de debate aquí el debate cambió enseguida porque no sabían ellos tampoco cómo decirlo pero también claro había algunos indicadores y algunas competencias algunos criterios de calificación y evaluación que teníamos que retomarlos por ejemplo una de las competencias que tenía era hablar en público claro ahora ha cambiado totalmente en esa competencia el hablar en público no hago en público si lo hago pero lo hago a través de un nuevo medio un medio en el que solo se me ve la cabecita y a veces las manos entendido entonces no tengo eso que es el lenguaje corporal lo que fue entonces claro los criterios de evaluación y de calificación que podía tener de esos indicadores tuvieron que cambiar entonces había dos formas de hacerlo una es yo manu militari cojo lo hago y así está entonces estás yendo contra tu propio proceso de evaluación y empoderamiento del alumnado y decir señores estamos en esta nueva situación cómo reescribimos estos indicadores de calificación o lo que fuera y ellos enseguida se pusieron las pilas y bueno estamos hablando en lengua inglesa porque lo hacemos inglés bueno vamos a dar más importancia igual a la pronunciación a cómo muevo a cómo gestículo las manos o no las manos si las ponemos a cómo uso las presentaciones más a través del zoom a ver si con la gente con la que estoy hablando interacción un poco más a nivel de todo esto y luego sobre todo lo que hice también por ejemplo al trabajar en grupo que antes trabajaban ellos haciendo otro proyecto por ejemplo de doblaje en el que tenían que estar trabajando en una sala y preparándose bueno pues un proceso de hacerlo a través de los medios y las aplicaciones informáticas entonces las técnicas podían cambiar los indicadores cambiaron un poquitín pero yo creo que a fin de cuentas a los alumnos les gustó porque logramos lo que queríamos y bueno había yo creo que saldrá seguramente luego más tarde el típico y la típica idea del plagio del copiar por ejemplo uy he visto que han copiado bueno todos tenemos en todas las universidades supongo los detectores de antiplagio entonces ya lo pusimos por ejemplo nosotros como condición sine qua non que antes de que se enviara cualquier cualquier trabajo los alumnos tenían que pasarlo por el antiplagio que había ahí y cuidado con lo que podía salir entonces bueno había que cambiar igual indicadores y registros y descriptores de los logros de las competencias pero bueno yo creo que salimos bastante airosos ahora estamos en una situación semi presencial solamente los lunes tenemos en remoto pero los un día a la semana tenemos con los alumnos allí y entonces funciona por el momento María Isabel ¿cómo les fue a ustedes con la pandemia? nosotros seguimos más o menos en pandemia nosotros seguimos en remoto nosotros tuvimos el primer semestre igual que tú Asier igual que quizás muchos el 13 ese 13 ese 13 de marzo o aproximadamente fue un día domingo donde nos dijeron entramos en emergencia sanitaria nacional y entramos en cuarentena y reacción de salir y fue fue súper duro de hecho nosotros lo veníamos sabiendo desde hace unas semanas que algo se estaba moviendo y que habían riesgos y nuestra nuestra primera nuestra primera mirada como universidad fue necesitamos de todas maneras lanzar el semestre o sea no vamos no debemos parar por dos razones una porque 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 era nuestra porque somos innovadores porque no podíamos imaginarnos parar y segundo y creo que es algo a compartir con todos y es que la educación es un espacio de seguridad es un espacio de soporte y es un espacio que creemos que socialmente ha ayudado también a controlar y contener todo lo que ha estado pasando hemos hecho un semestre totalmente remoto de emergencia no es online no es remoto de emergencia para nosotros y este segundo semestre vamos a nuestro segundo solo tenemos 40 cursos de más de 3.500 pero solo 40 cursos que se están haciendo de forma presencial voluntario solo si el alumno desea si no hay una cámara hay un robot que se lo transmite ¿y por qué? pero es la norma o sea la norma es para nosotros era voluntario tenía que ser voluntario todavía estamos en una situación como compleja en el país entonces pero si nos hizo hacer dos cosas lo primero es que claro nos hizo tener que repensar primero desde el profesor el profesor tenía que aprender y tuvimos si les digo 72 horas creo que es mucho 72 horas para enganchar con nuestros 6.000 profesores y entrenar disculpen la palabra pero entrenar y asegurar que nuestros profesores sepan entrar y sepan hacer buen uso de la plataforma 6.000 profesores en 72 horas creo que hicimos más o menos hicimos duplicamos el tiempo y con el equipo de Cala Educativa lo logramos lo siguiente fue ahora tenemos que pensar en las evaluaciones y tenemos que nosotros si tuvimos que repensar totalmente en las evaluaciones porque no podíamos no nos imaginamos que podía ser igual teníamos que ajustar muchas cosas y son cosas que se fueron ajustando fuimos ajustando los tipos de evaluación los modelos de evaluación claramente las rubricas los criterios la forma de evaluación pero una de las cosas más duras o creo que una de las cosas más complejas que hemos logrado y que sí hemos ido haciendo es que hemos buscado muchas herramientas muchas muchas herramientas para poder presentar Asier mencionaba el tema de hablar en público es una para nosotros se llama comunicación oral y es una competencia importante y claro cuando tienes toda la presencialidad es bonito parece fácil hablar de comunicación oral pero cuando estás en remoto hablar de comunicación oral implica que el alumno y el profesor tiene que hablar pero hablar implica como lo decías no solo como nos presentamos como nos podemos mover o no sino también por ejemplo nuestra expresión si sonreímos si no sonreímos el tono de voz y la modulación de nuestra voz y algo tan importante que es algo que trabajamos muchísimo con nuestros profesores y lo seguimos haciendo es nuestro fondo que tenemos en el fondo hasta el libro que tenemos en el fondo no solo que tenga libros porque puede ser bonito y podrían decir están bonitos los libros que tiene Marisabel ahí pero realmente cuáles son los libros y cuál es la imagen que estamos transmitiendo pueden estar con pantuflas pero realmente estamos peinados estamos listos en un espacio y que los profesores seamos los primeros que pongamos la cámara uno de los primeros retos o sea más allá que si el alumno la ponía o no una de las grandes bromas y chistes es alumnos están ahí nos están viendo y los profesores hacían así al inicio pero es saber que nosotros nos estamos presentando quizás el alumno no quiere porque además invade la privacidad saber que hay muchos espacios donde quizás en Lima y nos está pasando en el Perú hay alumnos hay alumnos que viven en casas donde comparten siete, ocho personas dos ambientes uno, dos ambientes no puedes tener abrir tu cámara porque te vas a encontrar con el hermanito te vas a encontrar con la mamá cocinando con el papá trabajando entonces es una privacidad que se tiene que respetar entonces ¿qué hicimos en esos espacios? por ejemplo no te preocupes no la aprendas mándame un video ¿cómo lo haces? con tu celular ¿no? hay aplicativos para poder hacer grabación de audio úsalo mándame un drive mándame el documento no lo puedes hacer porque estás trabajando en el celular tenemos un grupo de alumnos becarios que están estudiando desde sus celulares no importa tienes un papel escríbelo mándame la foto trabajemos con las imágenes trabajemos con con un video o una caricatura de lo que vas desarrollando en el día usa lo que tengas en tu día a día usa lo que pasa en la cocina usa lo que pasa en tu casa exprésalo de alguna forma fotografía es un curso que trabajó así ya no podíamos salir a tomar fotos a los árboles a los paisajes pero es retrata tu día a día retratate retrata lo que está pasando en tu día permite a alguien de la casa o a los espacios de tu casa retratarlos entonces son muchos espacios de evaluación creo que han funcionado igual que tú así creo que la gran transformación y el gran reto como profesores de reaprender se ha dado creo que nuestro reto es que se mantenga este aprendizaje de mantenernos en el reaprendizaje creo que los alumnos lo están disfrutando también porque están viendo un profesor más cercano mucho más sensible a lo que está pasando pero también nos está permitiendo capacitarnos y buscar algo que quizás antes no hacíamos buscar otras formas de llegar a nuestro alumno y que el alumno se sienta mucho más entendido por nosotros mismos gracias María Isabel por favor medio minuto y hacer como de abogado del diablo porque todos también somos docentes y decir que todo esto que pinta también y que lo hemos visto también todo lo que decíamos tanto María Isabel como yo como docentes lleva muchísimo más trabajo que el que podíamos hacer antes porque hemos bajado la individualización de nuestra práctica casi con cada alumno los alumnos los estudiantes a cualquier hora del día y de la noche porque estaban metidos en casa y no aguantaban a sus padres a sus hermanos o lo que fuera mandaban correos exigían realmente que estudiáramos con ellos entonces ha sido realmente estresante ha sido muy muy edificante y muy iluminador como docentes ver todas estas nuevas cosas pero también tenemos que reconocer que por supuesto son muchísimos a veces alumnos es muchísimo estrés mucho cambio y eso también hay que verlo entonces habrá que llegar a una adecuación esperemos que esto pase y pasará como todo pasa entendido pero esa adecuación en realmente lo que es dar unas clases en remoto online lo que fuera y unas clases que pueden ser presenciales en las que a veces la pregunta y la respuesta y el ver al alumno que está delante que se mueve para aquí para allá lo haces directamente y lo entiendes entendido entonces hay muchos factores nos ha pillado a todos de sorpresa yo creo que hemos salido como universidades y como naciones como países hemos salido adelante y porque tampoco nos quedaba otra y entonces bueno pero también tenemos que reconocer que ha sido muchísimo trabajo y una de las quejas entre comillas o comentarios que hemos tenido la mayoría de los docentes era bueno vale muy bien lo hemos sacado pero es muchísimo más trabajo el que hemos tenido en la pandemia como docentes que en circunstancias normales y cuando llegamos ya a las pruebas finales también imaginaros como ha sido la corrección por ejemplo de pruebas finales en las que encima para corregir tienes siete días o seis días y en las que hemos tenido que abrir todo tipo de documentos como tenemos una de las cosas uno me ha mandado el pdf me ha mandado un word otro un vídeo otro un odebot y al final tenías una amalgama de cosas para corregir o no corregir entonces bueno en eso estamos y todavía seguimos y desgraciadamente pues no se ha acabado pero bueno ahí estamos solo quiero añadir eso gracias muchas gracias por su sincera respuesta yo creo que para el modelo por competencia la pandemia que ha sido un desastre para todos nosotros ha sido bien buena como dijo el rector de vuestra universidad nos está obligando a hacer hoy día lo que debimos haber hecho hace 30 años muchas gracias por la respuesta nosotros teníamos que cumplir un poco con la formalidad del tiempo es parte del modelo por competencia como se los comenté en un webinar anterior y ahora lo que vamos a hacer es compartir algunas de las preguntas del público de nuestros asistentes de distintos países Guatemala Paraguay México Colombia Ecuador Perú etcétera una quiero compartírsela el tema de las competencias genéricas cuando partió Tuning se trabajó sobre matrices de muchas competencias genéricas de verdad desempeños de alta complejidad como son los que uno presupone que deben estar incluidos en los modelos educativos de la universidad es un trabajo enorme ¿cuál es tu visión de cómo se evalúa competencias genéricas? ¿cómo hacerlo? ¿se puede o no? Sí y bueno no tendría que actuar otra vez como agudo de diablo pero os puedo de gusto ya estamos saltando a no solo tener competencias genéricas y específicas ya desde hace años tenemos competencias genéricas básicas y específicas y ahora incluso vamos a tener genéricas específicas básicas y transversales ¿entendido? entonces estamos incluso rediseñando todo lo que es la idea las competencias genéricas yo os puedo dar unos consejos y también unas experiencias ¿no? en el caso de las competencias que yo normalmente suelo estar evaluando las competencias de pensamiento crítico ¿entendido? de trabajo en equipo entonces es donde los principios de colegialidad tienen que estar sobre todo muy bien muy bien puestos y sobre todo también pensar que el pensamiento crítico no nos tenemos que reducir a decir yo estoy dando por ejemplo literatura siglo XIX en literatura inglesa no, no es que yo les tengo que enseñar a pensar críticamente ¿cómo es esto? no, no, no cuidado todo va unido también a tu contenido de la materia de la asignatura que tengas entonces ¿cómo si realmente traes vamos a decir a tu redil esa competencia de pensamiento crítico a mi asignatura con mi competencia o sea con mis contenidos con mi forma de verlo si estás añadiendo un granito a ese marco de la competencia total genérica en el grado es muy importante el diseño competencial aquí es decir cuando diseñamos un grado no podemos pensar yo por ejemplo he diseñado no solo grados en la universidad de uso también posgrados y másteres y también he estado ayudando al diseño de grados en la India uno de ellos y también en Lituania entonces me acuerdo que al principio cuando y todas las universidades hemos pasado ese proceso cuando estamos hablando de los grupos de interés en el que van cogiendo y se pregunta qué es importante y luego al final todos queremos tener en grados 27.000 competencias voy a poner 20 genéricas 35 específicas y a veces les pregunto ¿y cuántos años vas a estar dando clase? 27 años para acabar este grado entonces tenemos que ser muy realistas y decir realmente a ver un grado son 3 años o 4 años o 5 años luego pasamos a una maestría o un máster luego pasamos a un doctorado entonces el proceso es largo ¿entendido? entonces tenemos que saber que el pensamiento crítico reducido por ejemplo a lo que es un grado va a tener unos indicadores muy constantes y no podemos pensar que un estudiante como antes nos pasaba no, yo es que quiero que me escriban un ensayo con unos niveles de razonamiento y de pensamiento como si fueran ya doctores es decir bueno, a ver es que les tienes que empezar a enseñar el proceso tenemos que enseñarles a pensar críticamente luego nuestra forma de actuar y de dar las clases y de dar la docencia no solamente el contenido voy a hablarles de Shakespeare o voy a hablarles de Dickens o voy a hablarles de Cervantes no sí pero también diciéndoles mira, para llegar a este tipo de ideas de conclusiones de razonamientos tenemos que seguir por aquí entonces claro eso también se lo tengo que enseñar yo entiendo que nosotros yo primero no nos enseñaron así tampoco por supuesto que no clase magistral lo que usted diga y luego íbamos y soltábamos lo que podíamos y nos calificaban de aquella manera y no no lo cuestionábamos entre comillas ahora el proceso es diferente el proceso es diferente entonces ¿es posible? sí es posible pero sobre todo muy especificado y muy al detalle en que no somos los únicos que vamos a tocar esa competencia genérica en un grado y entonces cuanto más fácil nos hagamos nuestra vida en decir yo toco este aspecto y me fío de que otro colega va a tocar este aspecto al final de los cuatro años o cinco años sé que el alumno y el estudiante sale con eso perdón que me extendí un poco gracias muchas gracias le tengo una pregunta fascinante a María Isabel desde Nicaragua disculpen que no pueda señalar todos los autores porque no vienen las preguntas ¿qué nos recomiendan a países como Nicaragua en donde aún no hemos entrado lleno al currículo por competencia? ilumínalo María Isabel qué gran reto pero primero sueñen creo que primero recuerden que van a ser los locos del modelo los van a mirar feo les van a decir que eso no funciona que es mucho trabajo así que primero prepárense a eso segundo piensen quién quieren lograr en 20-30 años no piensen que esto es un trabajo que va a hacerse para mañana de hecho les comparto y les confieso que cuando hace 6 años me pidieron reescribir el modelo de la universidad o sea la parte más filosófica del proceso la gran responsabilidad como les comenté era saber que iba a escribir algo que tenía que servir en 30 años no en 6 años y tampoco hoy día que hoy día obviamente nuestras autoridades dicen está mega vigente pero tiene que ser algo que en 30 años funcione lo siguiente es que tengamos muy claro creo que ahí lo que decía si eres súper importante es tengamos muy claro qué es lo que queremos lograr un poco si quieren desde la experiencia lo que hemos hecho es qué es lo que quieren lograr cuál es el outcome que quieren lograr con esos alumnos con los criterios muy muy claros de cuáles son las competencias genéricas específicas transversales o como les quieran llamar pero cuáles son cómo las van a redactar o sea cómo las escriben y después cuáles son sus comportamientos cuáles son sus dimensiones y comportamientos cuando tengan eso empiezan a bajar empiezan a bajar a cada curso a cada proceso porque ese es el modelo esa es la forma de poder empezar a construir cuando tengan eso y eso háganlo creo que creo que está de más decir pero eso tiene que ser colegiado no lo hagan solos háganlo entre varios y háganlo con personas que no son iguales a ustedes háganlo con personas que son disruptivas y que les van a decir que no porque son los que más van a aprender y si es no sé si la pregunta es sobre el sistema universitario pero si es sobre el sistema universitario cuiden de mirar qué es lo que está pasando creo que en colegios también pero miren cuál es el medio donde en universidad por ejemplo nuestra experiencia tenemos que además retarnos sobre lo que quieren los empleadores el empleador quiere un bachiller con especialidad con competencias de doctor recuerden qué es lo que pueden lograr y recuerden y véanlo también desde desde dónde reciben y cómo reciben a los alumnos no pidan que sean unos expertos literatos perdón por los literatos que nos acompañan pero no esperen que sean literatos si es que realmente lo que están recibiendo o las competencias con las que llegan no les van a permitir ese nivel entonces mucha realidad mucho análisis de su proceso mucha escucha mucho acompañamiento pero también mucha crítica en cada una de sus etapas y vayan con paciencia Gracias Mari esta pregunta es para Cier Cier es del mundo de Cervantes yo soy historiador es un poco la área limítrofe del modelo según yo alguno de nuestros asistentes piensa un poco lo mismo y nos pregunta Cier cómo se aplica en los modelos de evaluación por competencias diferenciados tomando en cuenta la realidad de salud o ingeniería pero luego campos como el arte o literatura inglesa funciona el modelo por competencia en el mundo de Cervantes en el de Kant también o estaba el mundo del trabajo esta cuestión funciona en el mundo de la literatura yo en la Universidad de Deusto sobre todo doy clases de literatura literatura inglesa o literatura irlandesa en lengua inglesa y también doy clases de traducción traducción del castellano al inglés y entonces sí funciona sí funciona porque yo creo y vuelvo a la idea que también decía María Isabel y decía yo al principio esa idea de decir no solamente estamos dando contenido muchas veces muchos docentes que vienen nuevos dicen yo soy doctor experto en Cervantes imagínate yo no toco Cervantes pero en Cervantes o en Dickens o lo que sea me parece perfecto pero muchos de nosotros sabemos y hemos tenido profesores incluso en nuestra época en que decías sí es un experto es un sabio pero no sabe dar clase no sé qué quiere de mí no sé qué espera cómo tengo que reaccionar a lo que me piden este trabajo y eso ya hay que dejarlo al lado hay que dejarlo a un lado totalmente en la educación y sobre todo en estos procesos porque lo que estamos haciendo es preparando alumnos no solamente para que los empleadores los puedan tener y cuidado porque a veces cuando hablamos de empleadores parece que solo pensamos en una fábrica del siglo XIX donde nos meten allí como están no, no el empleador ya es un empleador global en el que puedes trabajar desde tu casa no desde tu casa entonces tenemos que ser muy conscientes de aterrizar los contenidos los contenidos que decimos bueno al final quiero que también sepa que sepa comunicación oral que sepa trabajar en grupo que tenga un pensamiento crítico pero que sepa también de literatura muy bien lo que tengo que hacer es bajar esos contenidos de literatura que se dan porque tiene que saberse si hablas de literatura inglesa o española o peruana o lo que fuera tienes que tener unas claves que hay que saber pero también jugar con las competencias que nos están pidiendo es decir bueno quiero una persona que sepa si le tengo que pedir en un descriptor por ejemplo de una de las competencias que tengo que es pensamiento crítico y dice el alumno o el estudiante refleja su propio juicio y el juicio de otros y lo incorpora en su escrito o en su lo que fuera vale entonces yo lo que por supuesto no le voy a decir que él me diga yo pienso yo opino que esto me parece muy bien no lo vas a hacer basando esto en alguien que habla de ese contenido que será la literatura inglesa o el autor que tengamos en ese momento o sea pasando el contenido adaptándolo por una especie de cedazo en el que ese cedazo va a ser no no vas a hacer la competencia en este caso genérica pensamiento crítico en este indicador ¿no? entonces totalmente de acuerdo o sea a veces decimos yo porque si estoy dando literatura les tengo que enseñar a que hagan en grupo que hagan trabajos en grupo o porque decirle bueno pues es que ya si estos alumnos como todos sabemos van a estar participando en proyectos de investigación internacionales o proyectos de investigación en sus universidades o van a estar trabajando van a estar trabajando en grupo y entonces lo que tienen tenemos que hacer es formar a estudiantes que dentro de ese trabajo en grupo además añadan sus conocimientos sobre la materia específicos que tengan ¿no? entonces es importante muy importante incluso en el arte el arte la música o el teatro o el cine bueno pues los autodidactas y los genios a ver los ailos pero bueno no son todos tampoco entonces la idea es ir formando ahí y de ahí salen por supuesto genios y autodidactas y lo que fuera ¿no? pero creo que es importante tener eso en cuenta de que nuestra nuestra práctica docente no es únicamente de contenido sino también de dar habilidades y cuidado si las damos siempre tenemos que predicar con el ejemplo también y eso creo que es muy importante ¿no? no decir yo quiero que me hagas un ensayo y una presentación en la que hablas muy bien y luego te dicen pero si tú no lo haces entonces no me pidas algo que tú no estás haciendo tampoco ¿no? pues sobre todo porque si no sabemos hacerlo ni lo hacemos hasta qué punto podemos calificar y dar una evaluación en algo que realmente tampoco nosotros somos muy duchos en ello gracias María Isabel una última pregunta y luego la posibilidad de que ustedes digan algunas palabras iluminadoras de cierre esta es para ti y muchas gracias a todos por su excelente pregunta ¿qué diferencias significativas ves en la evaluación por competencia en entornos virtuales respecto a una evaluación presencial? y ahí cuentan un poquito lo que has visto en estos dos mundos los esbozaron pero fue alguno de nuestros asistentes le interesó mucho por favor grandes retos partamos del principio que me encantaría que podamos tener este webinar y que podamos conversar cuando no tengamos una pandemia de por medio que nos obliga a tener que estar en virtual que creo que es una variable súper importante porque hay una variable que quizás quizás está pasando en muchos hablamos por ejemplo a nosotros acá en Perú y en UPC en específico los alumnos han tenido mucho mejores evaluaciones o sea sus notas en general son mucho mejores la pregunta es las notas son mejores porque han tenido mucho más tiempo de estudiar porque están en sus casas o porque hemos evaluado mejor yo creo creer que hemos evaluado mejor pero ciertamente los alumnos están en sus casas y la distracción la socialización el quedarse en la cafetería el conversar con los amigos ir detrás de la chica que les gusta no se ha dado seamos realistas entonces ahí hay una diferencia entonces creo que hoy en día tenemos una variable muy dura que no nos va a permitir una comparación per se del proceso sin embargo sí creo que que hay algo que sí ha pasado y es que esta evaluación por competencias es algo que sí se ha forzado tú lo decías Ignacio a pesar que para el mundo entero la pandemia y esta crisis sanitaria sí ha generado mucho dolor y es cierto genera mucho dolor incluyendo para nosotros es una oportunidad extraordinaria entonces hace una oportunidad para salir de nuestra zona de confort entrar a nuestra zona de inconfort total y transformar transformar nuestras evaluaciones y pensarnos de una forma distinta nos obligó a la pandemia entonces creo que sí hay ese espacio donde hay cosas mucho mejores que hemos hecho como docentes como autoridades como personas si se dan diferencias hay muchísimas porque es diferente es totalmente diferente y no es comparable son dos mundos dos estilos además probablemente para estilos y tipos de enseñanza tipos de personas distintos hablábamos sobre la diversidad que tenemos no todos los chicos están preparados para sesiones online totalmente y no todos están preparados o no todos disfrutan de una sesión presencial textualmente entonces creo que es la oportunidad para permitir que sea un modelo que nos dé lo mejor de todos los mundos espero por eso espero que el próximo año porque este año claramente estamos cerrándolo ya pero espero que podamos tener un modelo donde también nosotros nos abramos a un mundo donde podamos tener presencial y lo mejor del presencial donde podemos ver donde podemos expresar donde podemos quizás profundizar en algunos espacios y mantener esta evaluación también en online en virtual que nos permita también retomar lo más importante y que no creamos que tiene que ser uno o el otro creo que ambos pueden fusionar gracias María Isabel así es para cumplir con los tiempos como les mencionaba unas palabras tuyas de cierre con libertad sobre los temas que hemos conversado muy bien muchas gracias bueno yo primero de todo agradeceros el haber estado aquí a los setenta y tantos ochenta personas que me parece que estábamos y sobre todo estar preparados para el reto esto es un reto el reto de la educación ya de por sí tiene que ser un reto sea a través de las competencias con los nuevos sistemas y sobre todo con lo que decía María Isabel antes de que estamos creando necesidades no estamos esperando a que bueno algo pase y entonces me adapto yo creo que la pandemia nos ha visto nos ha puesto un espejo delante es decir señores que hay mucho más que el estar metido en una clase y contar una batallita como pueden decir algunos alumnos entonces la evaluación por competencias y sobre todo llevarla al empoderamiento del alumno a la colegialidad a la transparencia nos hace ver el sistema mucho más flexible de lo que parece que no era antes y también tener esa esa llave y esa potestad para poder cambiar el sistema y no hay nada más bonito en la democracia que la revolución creo yo entendido entonces en la revolución de la enseñanza ha entrado lo que es las competencias competencias que hoy pueden ser estas pero dentro de 5 o 10 años como decíamos María Isabel dentro de 20 y 30 no serán hace 10 años si nos dicen que íbamos a estar dando clases en remoto durante un mes delante de un ordenador diríamos bueno al sanatorio directamente esta persona no sabe lo que está diciendo hemos visto que no nos hemos adaptado sí hemos adaptado nuestras competencias nuestra forma de evaluación sí porque el sistema lo permite el sistema de las competencias de sus indicadores de sus diseños lo permite cuanto más familiarizados estemos con ello como docentes no como instituciones olvidemos donde las instituciones somos parte de ellas pero como docentes veremos que es mucho más fácil recrearnos y crecer nosotros también como docentes dentro de lo que es el sistema de competencias de evaluación y enseñanza y aprendizaje por competencias ánimo María Isabel hay algo que dijiste que creo que es importante y es no olvidemos no olvidemos todo lo que hemos aprendido este año que no se quede simplemente en que fue una aventura de un año retomemos lo mejor que hemos aprendido y lo mejor que nos ha hecho sufrir doler emocionarnos en este espacio y en esta cuarentena o emergencia nacional segundo recordemos que esta es la oportunidad como lo decían esta es la oportunidad para recordar que aunque es una crisis sanitaria estamos evidenciando una crisis en la educación y desde las competencias estamos siendo capaces de salir de la crisis de la educación una crisis en la educación mundial no es un tema de Latinoamérica no es un tema no es un tema de un país todos todos estamos viviendo lo mismo entonces todos somos una misma comunidad pensemos juntos no nos olvidemos y sigamos pensando y construyendo juntos recordemos y vuelvo sobre lo que mencioné no somos un solo ser somos muchos que estamos juntos y viviendo lo mismo aunque no lo creamos y así lo decías gracias por recordarlo pero esto toma mucho esfuerzo agota cansa pero la forma en que haces que esto funcione es cuando lo compartes con el otro entonces generen grupos de soporte conversen adáptense recordando siempre su propósito el por qué lo están haciendo y cuál es este foco final y finalmente y no puedo no decirlo evaluémonos creo que la mejor forma de poder convertir en una práctica lo que estamos hablando y lo que hemos compartido hoy día desde nuestra humilde experiencia es evaluémonos evaluémonos todo el tiempo retémonos a cómo nos evaluaríamos distinto cómo lo haríamos además en nuestras casas hoy en día que está todo tan tan quizás tan mezclado aprovechemos esta oportunidad para que nuestra casa los espacios sean espacios de evaluación de co-evaluación de retroalimentación de re-evaluación continua y que esto se convierta en nuestro día a día cuando eso empiece a pasar cuando lo compartamos con el otro cuando incluyamos temas tan básicos como el uso de la mascarilla el uso del alcohol que para nosotros por ejemplo en Perú es obligatorio hoy en día pero hagamos que esto sea algo que sea nuestro día a día cómo evaluar cómo ser parte de incluyámoslo e incluyámonos en este proceso y de hecho primero y sobre todo muchas gracias a cada uno de ustedes por estar y construir juntos en esta comunidad que además es lindo saber que en el mundo entero hablamos el mismo idioma gracias María Isabel gracias a todos y todas por su presencia solo compartir con ustedes la invitación que les hemos extendido reiteradamente a ser parte de esta comunidad de docentes de contextos escolares y universitarios comprometido un poco con el compromiso ético de transformar un sistema que pucha que lo necesita que está como todavía funcionando como en el siglo XVI y siéntanse invitados para los siguientes webinars y queremos compartir también todo lo que estamos haciendo los que somos entusiastas del modelo por competencia con todo lo que ustedes han visto que conlleva así que gracias a todos y todas y particularmente a Omer Ricardo que han liderado esto y todo el equipo de la Universidad de Usto el equipo Tuning y del Andrés Bello que estén muy bien de la Universidad de Usto